al tema de los perros, a ver los caniles, los caniles los tienen que tener porque Milay tiene una raza que son mástiles ingleses y tuvieron un problema cuando fue la pandemia que los perros estuvieron separados y perdieron lo que se llama el hábito de manada, entonces lamentablemente no los pueden tener juntos por eso los caniles son importantes porque los tienen que tener siempre separados por eso era igual, no estás hablando de nada los caniles no tienen ninguna obra importante pero tienen que, en realidad lo que tuvieron que hacer seguramente es espacio independiente para los perros para que no se cruzan y no se peleen es un genio, ves por qué Antonio es el mejor de todos porque tiene información de todo perdieron el hábito de manada ah, por eso hicieron los caniles igual dice que es una obra menor un abrazo enorme para Antonio Laje que le vaya muy bien, algún día vamos a volver a trabajar juntos es un fenómeno lo admiramos además porque es piloto de avión sí, eso es vos por eso yo lo admiro como periodista ¿no te gustaría ser piloto? no, me gustaría que me lleve a Antonio a pasear por algún lado ¿qué te parece? como Messi como Messi sí, además ese avión tan lindo qué lindo tan lindo ¿ya tiene canal? sí sí, sí creo que no puedo decirlo me parece por las dudas cambia, hay un cambio decíamos lo mejor a Antonio creo que va a la nación más creo que sí creo que sí a la bomba que acaba de tirar no, pero salió en todos lados creo, me parece ya salió en todos lados sí, ya salió igual no está confirmado no quiero decir nada antes de que no muy bien, le decíamos todo lo mejor sí, totalmente bueno, ¿todo bien? ¿todo tranquilo? sí, ustedes los ven escuchando atentamente ¿y qué te gustó de lo que dijimos? no dijimos nada importante ¿en qué parte valorás? no, lo de Adorni no sé si está bien el tema lo que dijo de ¿lo de los intermediarios? no, no, no lo de los seguros en la Quinto Olivos hay cuadros que tienen un seguro por el que todos pagamos y ahí están dudas si son 2 millones de dólares o 2 millones de pesos bueno, Adorni dijo que eran dólares y Rial está publicando un recibo del Banco Nación que es la aseguradora por 2 millones de pesos bueno, hay una diferencia de mil me parece que puede llegar a tener razón Rial en esto ah, bueno puede ser, puede ser ahí me escribían varios usuarios en Twitter para decirnos que es obligatorio que todas las entidades del Estado tengan aseguradas las obras de arte ah, ok yo me acuerdo no sé cuánto pagan pero vos vas a la legislatura porteña que debe tener obras mucho más valiosas que la casa que Olivos tenés unos cuadros de Quinquela Martín de 6 metros que deben costar una fortuna una fortuna claro ahora después si pagan 2 palos verdes en asegurarlo es un desastre yo no creo que paguen igual son gastos menores para mí es todo simbólico claro y si pueden cortar todo todo pero lo simbólico ayuda me encanta me parece que hay mucha gente que hay mucha gente que está esperando eso gestos simbólicos por ejemplo van a reducir totalmente van a reducir 50% los choferes yo reduciría 90% pero nada cada 4 de copa tiene chofer además que vos me decís si mirá si hay 9 choferes para los ministros claro eso está bien a ver cómo haces vos para estar manejando y resolviendo los problemas con el teléfono bueno puede ser pero 5 choferes 10 yo veo ahí está la cámara en Casa Rosada y baja cada 4 de copa como decís vos y se sube al auto primero mira a ver si hay una cámara mire que poder que tengo y se sube al auto con los anteojos negros es una imagen que no queremos ver más los ministros con sus 8 custodios en el estado en teoría como decían ustedes deberían tener los 9 ministros si querés y 10 tipos más nada siempre y aparece un tipo un pibe que no sabe ni quién es así caminando con sus 9 y se sube un auto de lujo y decís flaco vos sos director de AISA que tiene chofer o tenía chofer presidente el director de un ente descentralizado de AISA una empresa que es de agua tiene que tener chofer y así como eso hay mil ejemplos me acuerdo hicimos un informe que se enojó mucho Victoria Donda porque le pagamos le pagamos el tuyo debe ser el Bavi le pagamos el estacionamiento a un montón de gerentes subgerentes del INADI ese es el tema que encima por organismo hay 50 autos oficiales pero por qué le tenés que pagar el estacionamiento a los gerentes del INADI vamos con otro ejemplo diputados y senadores tienen que tener ya sé en quién estás pensando en un montón yo estaba pensando en uno vos vas al congreso los diputados y los senadores recordemos que hay 257 diputados que en su mayoría no todos se han rascado las pelotas este año de una manera solemne algunos laburaron sí tienen que tener un farcho no y después tienen entre 10 y 12 asesores por cada uno algunos tienen más pero eso aparte lo vemos en el canal que viene un 3 de basto y te dice ¿qué haces? ¿cómo andás? ¿cómo no me conocés? yo soy Pepito el asesor de Juan ah ni idea y vienen con autos oficiales yo conocí a otros claro el otro día vino Rubén ese es un tema que hay que dar ahí ya tenés 257 más 72 senadores son 300 y pico autos oficiales después anunció que se van a bueno que la flota va a ser destinada a la fuerza se venden los autos y que los van a destinar a las fuerzas de seguridad los que estén bien porque hay autos que están hecho pelota está bien la policía está perfecto también lo que tendrían que revisar más allá de quedarse con el tema de los planes potenciar trabajo de los intermediarios el 60% de todos los convenios que firmó el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández fue plata que terminó en el movimiento piquetero movimiento Evita claro o sea hay que revisar todos los convenios que hicieron con las cooperativas la pequeña obra pública totalmente todo eso hay que revisarlo hay que auditarlo hay que volverlo a ver dónde fue a parar toda esa guita eso es mucha plata quedan congelados los planes sociales que tengan intermediarios el potenciar trabajo no la UH que la duplicaron pero sí todos los que es planes para Evita y todo eso no suben más está muy bien eso es una caja y esa es por lo menos es un 50% de los planes potenciar trabajo porque manejaban 130.000 el Evita 100.000 el Grabois otros 100.000 el Polo Obrero más o menos un billón de pesos billón solamente en potenciar trabajo es mucha plata y después otra cosa simbólica que me parece bien que repito esto no nos va a salvar la economía ni mucho menos van a vender dos aviones de YPF que eran usados dijo Adorni casi exclusivamente por los privilegiados de la política no la quiso nombrar Cristina y en algún momento se va a quedar claro que un plan que está muy bien es para apuntalar a alguien en un momento de emergencia y no es algo de por vida como una jubilación y lo que pasa es cambiar esa matriz eso no quedó del todo pero no es un beneficio de por vida es como el seguro de desempleo el seguro de desempleo te lo dan sumamente por 6 meses y en el medio te ayudan a conseguir trabajo y si porque si no no tenés ninguna motivación para salir a buscar empleo si ya sabés que vas a tener el plan durante 25 años te conviene trabajar en negro es la discusión de siempre seguro de desempleo tiene una polémica que es suponete que vos sosió de una empresa y te echan y queda comprobado que tu quit no está más asociado a una empresa vas lo pedís y te pagan y se supone que si sos de una empresa conozco casos de gente que le iba muy bien se fue el laburo porque renunció y fue a pedir un seguro de desempleo 160 lucas todo el seguro de desempleo hay que hacer una mínima pesquisa eso una recontra pesquisa porque vos no podés ser director de una empresa supone que un gerente de un banco que es una locura se va renuncia porque quiere tomarse tres meses sabáticos va y saca un seguro de desempleo no está bien muchacho que hay un seguro de desempleo un tipo así acá me está escribiendo un custodio me dice sí que hay uno que tiene uno solo sí sí ¿uno solo qué? nada de un custodio lo va a necesitar le digo y me dicen que Patricia no le preguntamos esto a Patricia Burrich confirmó que no habrá cambios en el decreto Alberto Fernández sobre la custodia de expresidentes esto es una cagada la verdad eso es un escándalo porque nos olvidamos de preguntarle esto esto está mal che recuerden que Alberto antes de irse sacó un decreto el domingo el sábado el sábado creo que fue ¿no? el viernes o el viernes sí último día hábil de Alberto que lo que hacía era hasta el final de sus días Alberto Fernández tiene custodia y custodia internacional para toda la vida para toda la vida y Cristina también y Macri también todos los expresidentes hay un video que está circulando que es fake que es falso aclaremos lo de Macri es falso lo del tiroteo es un tiroteo en Ecuador de hace dos años no sé por qué inventan esto no sé por qué se inventan bueno pero el decreto como dice Gazulla era custodia vitalicia claro custodia para toda la vida incluso en el exterior para él para el expresidente y para todos los familiares hasta donde yo sé Alberto Fernández puso de ejemplo a la hija de Mauricio Macri que sufrió también una amenaza entonces diciendo por los discursos del odio del periodismo todos nuestros familiares tienen una cosa hizo un hilo de tuite enorme Alberto hablando de los discursos del odio del servicio de Dios le dijo que dio Cabot era un servicio un servicio peor la custodia vitalicia siempre existió todos los expresidentes tienen custodia y los parientes también y eso también depende de la justicia que le den algún custodio o algo porque hay un montón de funcionarios que tienen lo polémico Alberto es que los tendió al exterior me parece que no deberían no no yo creo que no bueno acá en Argentina lo podemos discutir en el exterior es un escándalo Patricia dijo que le iban a derogar y ahora dice que no porque no depende de Patricia sino de la casa militar ahora ahora eso también es nuevo también es nuevo gestión Alberto mi ley no Patricia lo cambió por pedido me contaron a mí por pedido de Cristina por pedido de Cristina le sacó el tema de custodia a los presidentes a Bullrich porque Cristina cree que Bullrich la quiso matar no matar Cristina dijo que Bullrich la quiso matar algo que no está en la justicia una locura y se lo dio a Casa Militar Casa Militar depende de Presidencia de la Nación yo creo que parte de algo que no sabemos bien bueno fue esto fue sacar ahí está la aclaración mirá eran pesos ¿no? me parece ah no no es lo de el sorteo de diputado comunicado de prensa el presidente Milley encabezó esta mañana en Casa Rosado una reunión y dice que va a donar el último sueldo de 2.500.000 ok no aclararon en el seguro de cuadros debe estar investigando por ahí Adorni tenía la aposta yo que sé me parece mucho 2 millones es un montón es un montón pero también hay que ver las obras que hay en Olivo yo no lo sé no me parece las veces que fui no me parecieron obras caras pero hace mucho que no voy a ver quiero buscar bien el comunicado no 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 acá acá lo tengo acá lo tengo el presidente Milley encabezó esta mañana en Casa Rosado una reunión de gabinete en ese marco inició el encuentro respaldando a la ministra de seguridad Patricia Burrich en virtud de la presentación del protocolo o sea Milley banca eso segundo párrafo además durante el encuentro el presidente reiteró su apoyo al ministro Caputo tras las medidas económicas anunciadas que implican un ajuste del 5,2% del PBI necesario para el equilibrio fiscal asimismo el jefe de estado realizará este mediodía en Casa Rosada el sorteo de su último sueldo como diputado de 2.119.000 pesos ahora miren los diputados ahí está Cerruti también desmintiendo a Adorni poniendo que el seguro de los cuadros es en pesos igual se despertó Cerruti la verdad un poquito mala leche van 5 días de gestión de Adorni que la ex y fió por mil Adorni se equivocó de moneda puede pasar pequeño detalle hay que ver Dios mío bueno bueno con suya chicos felices vacaciones besos a Bami el lunes nos vemos no yo me voy a te veo bueno felices vacaciones escándalo bueno es un escándalo chau en qué se parece una siesta con tu mascota a un colchón Gani en que el placer se disfruta con los ojos cerrados colchones Gani irresistiblemente cómodos auspicio este pase colchones Gani irresistiblemente cómodos